Bueno, está bien, tenés razón. ¿Te puedo invitar a tomar algo? Si hablamos tranquilos, ¿puede ser? No tengo nada que hablar con vos yo. Alma. No, me está esperando un remis. ¿Un remis te puede esperar? No, no me puede esperar. Señorita, me acaban de avisar que hubo un accidente en la ruta. Está totalmente bloqueada. Y parece que va a seguir toda la noche. ¿Y qué me quiere decir con eso? Que no va a poder volver a la capital. Fue un accidente en cadena, señorita. Coches, micros, la carretera está bloqueada. Escúcheme, ¿no hay un camino alternativo que pueda tomar? No, es la única que conduce a la capital. ¿Y cuándo van a abrir el paso? No, no lo sabemos, eso acaba de ocurrir. Imagínense que están trasladando heridos. Bien, yo cualquier cosa le aviso. ¿Pero qué quiere decir entonces esto? Que me tengo que quedar acá. Igual yo acá tengo una habitación doble disponible. No seas desubicado, te dije que no me voy a quedar acá y no me voy a quedar acá. ¿Tiene una habitación para que me quede acá? No, lamentablemente no. Hay una convención en el hotel y estamos llenos. Pero si no puedo volver a la capital, ¿dónde me voy a quedar a dormir en la calle? ¡Cállate que no estoy hablando con vos! No, no puedo ayudarla, señorita. ¿Pero qué hago? Por favor, consígame una habitación que yo no voy a pasar la noche. Bueno, mire, yo tengo que avisar a los huéspedes lo que ocurrió. Así que quédese tranquila, yo voy a ver qué puedo hacer por usted. Con permiso. Gracias. Estoy acá. Tranquila, ¿eh? Tranquila. Yo igual te digo esto a modo de información para que vos lo manejes. Yo acá tengo una habitación doble, dijo. No te hagas ilusiones. Yo no pienso compartir nada con vos. A menos a la habitación de hotel. Pará, ¿para dónde te querés meter? Bueno, a mí no me importa, yo necesito llegar. ¿A dónde? ¿A dónde va a llegar? No le escuchó la radio, señorita. Este es un accidente terrible. Bueno, yo no pienso volver, yo necesito llegar a ese hotel. ¿Me entiende usted? Yo la entiendo. Usted no me entiende, señorita. Vamos a ir al peaje, nos van a hacer... Bueno, la banquina, agarra la banquina, se corre por la banquina. ¿Y sabe qué? Si usted tiene tanto problema, venga usted acá atrás y manejo yo. Manejo yo. Amor, ¿no te parece que podríamos aprovechar mejor tu noche de soltero? Te aseguro que la vamos a aprovechar muy bien, amichito. Y yo te aseguro que en ese hotel nos hubiéramos divertido un montón. ¿No te parece que ya corrimos demasiados riesgos? ¿Riesgos? Para nada. No sabes cómo me divierte que Mona no tenga ni idea de lo que compartimos. Pero solo como una travesurita. A mí no me divierte tanto la idea de que mis hijas sospecharan algo. Es más, yo creo que deberías apartarte de Isabel. No, no es necesario. Además, Isabel es divina, yo la quiero muchísimo. No quiero perderla. Si mis hijas llegan a sospechar algo, entonces me vas a perder a mí. Eso no va a pasar. Isabel no se va a enterar de nada. No te preocupes, ya dejemos de hablar de estas cosas y aprovechemos nuestra noche. ¿Vale? No, 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 no. No, 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 no. ¡Ey! ¡Ey! Pero qué lío ahí, mi amor, por qué no te amas a la policía. Nah, no hay problema nuestro. Tenía que se maten. Lo único que necesito ahora es que te llegue a la policía. ¿Verdad? Sí. ¡Ay! Noche, no hay caso, no hay nadie con ese nombre ¿Vos no te acordás del nombre de tu mamá de soltera? ¿El apellido soltera? ¿Cómo es el nombre? ¿El apellido? Elisa No, pero el apellido, Sosa es el apellido de Casada Pero el apellido de soltera tiene que tener una Antes que esté con el papi Claro Y no, la conocí con el papi El apellido de tu abuelo materno no lo sabés No, Elisa Sosa, ¿no está ahí? Sí, pero Elisa Sosa, acá hay una Elisa Sosa, pero es una artista, una artista plástica ¿Qué artista como sale en la tele? No, no, artista, pintora es ¿Qué, de casa? Cuadros, no ve que hay cuadros, acá lo único que hay cuadros, no hay foto de la mina Ah, no, y no, la mami no pica, no, cuadro no esto No, 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 igual esta señora vive y tu mamá está muertita, así que no creo que sea esta Bueno, no sé, después seguimos buscando Porque me tengo que ir, viste que ahora empieza el programa de Atlanta Eh, después seguimos Está bien Borra la historia porque esta, este, bueno, atrás de esta, la ventanita esta no quiero que la vean Porque, está bien Bueno, sabés, ¿no?, cómo se hace Ahora vengo yo Alma, tampoco es tan grave, le estoy ofreciendo un lugar a donde pasar la noche, nada más que eso No quiero, no quiero ¿Pero qué? ¿Me consiguió una habitación? No, lamentablemente no le pude conseguir ninguna habitación Le pido mis disculpas, eh Con permiso Bueno, tranquila, tampoco es para tanto, podemos intentar No podemos nada vos y yo, no te quiero escuchar No voy a ir a este lugar, aunque me tenga que ir caminando ¿Pero cómo caminando? Por Dios, no sea ridícula pensar lo que estás diciendo Sí, me voy a ir caminando No te vas a ningún lado, no sé por qué te vas, siempre te vas, ¿por qué te vas? Ey, te estoy hablando Un problema mío Ey, déjame en paz No, pero ¿se puede saber de qué tenés miedo? ¿Qué tenés miedo de que pasemos una noche juntos? Tengo miedo de estar cerca tuyo porque siempre es algo lastimada Siempre soy yo la que no entiende, siempre soy yo la que pierde Déjame ir No, no quiero que te vayas Quiero que te quedes ¿Crees que me quede? Sí, quiero que te quedes Entonces mírame a los ojos Y decime que querés que me quede esta noche y para siempre Alma Tranquila Yo sé que siempre que te quise cuidarte lastimé Lo sé Pero hoy estamos acá, estamos solos, estamos lejos de todos No sé qué decirte, yo me la pasé toda la vida haciendo planes Y siempre la vida me propuso algo distinto Hagamos eso Dejemos que la vida proponga Dejemos que la magia suceda Amo toda tu figura Modelo de lo increíble Belleza y virtud en una Tu soltura al perdonar No dejas No dejas morir a nadie Y vas sembrándonos ilusiones Tú no sabes lo que causas Creo que aún no te has dado cuenta Haces que la gente Agradezca tu existencia Te amo Más que a un nuevo mundo Más que a un día perfecto Más que a un suave vino Más que a un largo sueño Más que a la balada de un niño cantando Más que a mi música Más que a mis años Más que a mis tristezas Más que a mis caceres Más que a mis impulsos Más que a mis placeres Más que a nuestro juego preferido Más aunque esto te amo Amo toda tu persona Bueno, lo notas medio raro a eso últimamente ¿Raro cómo? Raro, como que oculta algo ¿Qué? ¿Qué no te dice o así? ¿Y qué lo que? ¿No estará viendo a otra chica, él? No sabes cuántas veces Imagina este momento ¿Cuántas? Es un sueño Es un sueño No, no Pero es el más lindo de todos los sueños Es el sueño de sucumbre ¿Qué pasa, Leo, mi amor? ¿Por qué no me contestás? ¿Cómo sigue todo esto? ¿Cómo sigue qué? Debe ser Juana Así sigue Vos con ella, ¿no? Mirá, Alma Recién en el jardín Dejamos que la mira decida por nosotros Y no fue mal Sigamos así ¿Así cómo? Así, Alma Tenemos toda una noche para decidirlo Y no, a mí le hice un brazo de veces Y a ella tampoco le dijiste nada ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Me estás controlando? No, te pregunto, mamá Por un momento te voy miedo que te haya sido a tu casa caminando Volver ¿Qué ganas de volver? No me dejes ir Que ya quiero volver Extraño y falta un día Quiero saber qué te pasa Estás raro últimamente No sé, estás Distante No nos vemos No sé Y dale oxígeno a la luna ¿Me atujo bien? ¿Qué? Nada, cenemos Te grindemos Por el verso más importante de mi vida Por el hombre Que no es lo que parece ¿Y quién se va a dar? No sé Esperaba que me lo dijeras vos Si te hubiera prendido fuego, Leo estaría conmigo No, no, Little Shine Incendiando la casa no vas a conseguir una grabada No, no quiere incendiar la casa A ella la quiero quemar viva por haberme robado a Leo Ahora estamos juntos, no puedo hacer nada Escuchame, escuchame Tu padre está con ellos Es imposible que pase algo entre ellos, ¿me entiendes? ¿Qué pasa? ¿Vas a hablar con Juana cuando volvamos? Igual hay algo que tenés que saber ¿Qué? Cuando yo hable con Juana Es muy probable que tengamos que irnos Desde volver No me dejes ir Si ya quiero volver Extraño y falta un día Aún no me he ido Y ya me siento solo No me dejes ir Si ya quiero volver Bueno, mía Extraño y falta un día ¿León? No me he ido Y ya me siento solo Volver Quedarás de volver No me dejes ir